Muy buenos días, diputados, diputadas, colegas, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño que da seguimiento a esta plenaria. Era para solicitar que en las piezas que han llegado, lectura y selección de correspondencia, ¿verdad? Las piezas que es la 18A, que es la nota del presidente, devolviendo vetado el decreto 632, y la 17, que es la 630, el presidente manda vetado el decreto, otro decreto. Que esas piezas fueran en la primera y la segunda de la área donde están las piezas. Gracias.